Bien dormido, güey. Pero en mi colonia hay una palilla en los domingos de la mañana. Ajá. Andan un chico, güey, como que andan en crudas y todo. ¿Cuál es? No sé, güey, fíjate. Estaba acostado y no se escuchaba la puerta de la casa. Y yo, achita, ¿quién será? Que me paro a ver, güey. Y que me asomo. Y que me dice, buenos días, güey. Oye, somos los testigos. Que les cierro a su madre. No, no, pero es que me asomo. Mándale, ¿qué quiere? Y que me dice, queremos platicar. ¿Cuántos vienen o qué? Venimos cinco. Platiquen entre ustedes. ¡Ven, chau, güey! ¡No, güey! Y luego, que le voy a decir, chinga su madre. Yo de en crudo le dije, párame. Me pongo mi bata, mis pantuflas y que salgo. Díganme, ¿qué le sirvo? Dice, buenos días, güey. Mira, somos las hermanas de Cristo. Yo dije, ¿qué cosas van a asesinar? Están en todas, güey, ¿verdad? Dije, no, por delante, pásale, pásale. Y las pasé ahí en la casa. Y las senté ahí en la sala, güey. Dije, ¿qué les ofrezco? Dije, un clamato, ¿qué? Dije, vamos, no, no, un clamato o no. Dije, a lo mejor andan crues y los mandaban a jalar. Bueno, ¿cómo no sabe yo eso? Yo, ¿cómo no sabe yo? No sé nada. Y las senté, ahí estaban, güey. Estaban así. Se miraban una y a otra. ¿Y eso? Y yo bien crudo. Cuando estás crudo, consuele que te quedas dormido y estás. El ojo, el ojo. Y luego, el ojo de la muñeca, a ver. Así estaba, güey. Y que le pasó media hora el que le digo, oiga, hermanos de Cristo, por respeto, ¿verdad? Le dije, no van a decir nada. ¿Qué crees que me dijeron? ¿Qué te dijeron? Es que les podemos qué decir, como nunca nos dejan pasar. ¡No, paposta! ¡El aplauso! ¡No! ¡No!